La pericarditis, bueno, la causa secundaria viral es la más frecuente, puede ser por uremia y puede causar una pericarditis constrictiva. Bueno, las causas las debo dejar ahí ya para que lo lean, le dan mucho tiempo ya. Aguda, puede ser acerosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica, ocasiosa, este definitivamente. Si hay hemorragia, piensa en neoplasia, ¿no? No, no, no es así. Bueno, ¿y cómo es que puede llegar al pericardio? Puede ser por un problema del mismo corazón, como ven aquí. Puede ser por un problema de la pleura, por cercanía, puede inflamar y llegar a dañar al pericardio. Bueno, y cuando es crónico se torna la pericarditis constrictiva, ¿no? En la cual está como que encajonado el pobre corazón dentro del pericardio. Dentro de los tumores, los más comunes son las metástasis. Muy raro que sean primarios de corazón. Y entre los más comunes de metástasis es el pulmón. Por algo no está al costado, ¿no? Ahí al costadito. Y el menos común es que venga del hígado o del colon, ¿ya? Este es de un melanoma, por ejemplo. Y dentro, otros tumores más frecuentes en adultos son el myxoma, ¿ya? Que es, generalmente a veces ni causa síntoma. Hay todo su tumorcito allí en las aurículas, a menos que sea muy grande, ¿no? Y ahí se obstruye. Entonces ahí ya tendría clínica el paciente. Bueno, acá tenemos también, les dejo también este cuadro para que tengan una idea general de lo que es la hipertensión arterial. ¿En qué órgano se presentan infartos blancos o anémicos debido a una oclusión arterial? Infarto blanco o anémico. ¿Tiene que ser en un órgano sólido o en un órgano hueco? Sólido, ¿no es cierto? Entonces estaría yo entre vaso y ovario, ¿no es cierto? Porque los demás, bueno, el pulmón no es que sea, bueno. Y generalmente los infartos blancos son aquellos en los cuales tienes una circulación terminal. Los demás, intestino legado, grueso y pulmón tienen doble circulación o circulación con anastomosis. En realidad solamente te quedaría vaso. Acá es vaso, ¿ah? No me he puesto la respuesta, pero es vaso. El ovario, a pesar de ser un órgano sólido, el infarto que hace es hemorrágico, ¿ah? Es rojo. ¿Ves lo que habéis visto? A veces cuando se tuerce, ¿no? El ovario genera, bueno, dolor y todo lo que... Y cuando llega al... el ovario llega al laboratorio está totalmente hemorrágico ese ovario. Este es también el cuadro para que lean aterosclerosis con la patogénesis, la morfología, miren, la estrella lipídica, la placa, qué complicaciones puede tener y qué factores de riesgo son importantes para desarrollar esta enfermedad. Y esta es la cardiopatía isquémica en donde he desarrollado los cuatro, ¿ya? En plomo está lo que es en general qué es una cardiopatía isquémica, ¿no? La etiología y la patogénesis. Y en cada uno de los colores son los tipos de enfermedades que son parte de la cardiopatía isquémica. La angina, la isquémica crónica, la muerte súbita y el infarto de miocardio con la macro y la microscopía de acuerdo a las horas de la enfermedad. Bien, vamos ahora a la parte del neumo. En neumo, bueno, en histología, el epitelio o el tejido del pulmón, la mayor cantidad es de epitelio, cedo, estratificado, cilíndrico, ciliado, con células calisiformes. Ese es el nombre completo. Quiere decir que es cilíndrico, ¿sí? Tiene cilios, acá están, y tiene células calisiformes de mi amada Goblet Cells. Es pseudo porque parece que tuviera muchos estratos, pero en realidad es un simple. O sea, el cedo identificado es un epitelio simple que parece un estratificado. O sea, que tuviera varias capas, pero no, es uno solo. Debajo de ello tenemos, bueno, tenemos el epitelio, esta es la mucosa, donde hay la lámina propia. Tenemos a la submucosa, en donde encontramos glándulas mucosas que producen moco. Y debajo, estamos hablando de la tráquea, está el cartílago de la tráquea, ¿no? Que es cartílago y alino. En la zona que está el anillo, porque en la zona que no hay anillo, no hay cartílago y lo que hay es músculo liso, que es en la zona posterior, ¿no? De la tráquea que está en contacto con el esófago. Ya. En cuanto a la histología tenemos, ya, esa es la tráquea, ¿qué? La tráquea tiene su mucosa, su mucosa y su cartílago. Luego tenemos los bronquios y los bronquiolos. A medida que uno se aleja de la tráquea, la vía aérea cada vez se hace más pequeña y va cambiando de células. Las células van, algunas van a desaparecer. El bronquio se caracteriza porque tiene cartílago. Ya, miren acá, bronquios, dice cartílago. Todos estos que ven como islas medias azules son pedazos de cartílago. El bronquiolo ya no tiene cartílago. Carece de cartílago, ¿ok? El bronquio tiene glándulas. Miren acá, acá está la glándula, acá hay glándula. El bronquiolo ya no tiene glándulas. Este de acá es un vaso, ¿ah? No es una glándula. La glándula es diferente. No tiene glándulas. Entonces, lo que sí tienen todos los dos es músculo liso porque se broncoconstriñe y se broncodilata. Tanto los bronquios como los bronquiolos, ¿ya? Tienden a cerrarse o abrirse. Bien, una vez que llegamos a los bronquiolos, hay varios bronquiolos de distinto calibre, cuando lleguemos al bronquiolo terminal, aparece luego el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Luego del bronquiolo respiratorio sigue el conducto alveolar, luego vienen los sacos alveolares y finalmente los alveolos. Vamos a ponerlo acá mejor. Esto es la vida real, esto es un dibujito. Tenemos aquí el bronquiolo terminal. Le digo terminal porque uno es bronquiolo porque no tiene cartílago, ¿ok? En ningún lado. Luego viene el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué sé que este es bronquiolo respiratorio? Porque si se dan cuenta, ¿por qué se llama bronquiolo respiratorio? Porque tú respiras allí. ¿Y cómo es que tú respiras allí? Porque ya hay alveolos. Entonces tú ves acá una pared donde hay epitelio simple cúbico y acá hay un alveolo. Una pared y acá hay un alveolo. Quiere decir que aquí yo ya hago intercambio de gases. Por eso se llama bronquiolo respiratorio. Pero tiene todavía pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego viene el conducto alveolar, que son puros alveolos. Luego viene el saco, que sería este de aquí. Y cada uno de estos chiquitines sería un alveolo. Y quiero que eso se fijen porque cuando veamos la patología, esto cambia completamente, ¿no? Si tú no sabes lo normal o lo sano, lo fisiológico, en histología, jamás vas a poder ver lo patológico. El cerebro no ve lo que el ojo no ha visto. O sea, jamás lo va a identificar. Entonces acá tenemos la leyenda para que lo vean. Esto es un alveolo. El alveolo está compuesto por dos células nada más. Que es el neumocito tipo 1, que es este de aquí, y el neumocito tipo 2. El tipo 1 es epitelio escamoso, simple. Y el tipo 2 es epitelio cúbico, célula cúbica. ¿Cuál es más abundante? ¿El tipo 1 o el tipo 2? ¿Qué creen? ¿El tipo? No hay 3, no hay 4, no hay 5. Solo tienen dos oportunidades. ¿Uno o 2? El tipo 1, a pesar de que el tipo 2 es el más abundante. El tipo 2, a pesar de que el tipo 2 produce surfactante. Esa es su función nada más. No tiene nada que ver con el intercambio de gases. Es más abundante, pero como es cúbico y chiquito, o sea, así, cuadradito, ocupa menos espacio. En cambio, el tipo 1 será menos abundante, pero es más amplio. Por lo tanto, su superficie es mayor. Ocupa más superficie que el tipo 2. El tipo 1 sí es intercambio de gases. Este tipo 1 es el que va a formar la barrera de mato aire. Y la barrera de mato aire se compone de, bueno, acá está el gas, ¿no es cierto? El aire. Luego que viene, viene la película de agua que podemos tener y viene el surfactante. Hay una pequeña capa ahí de surfactante que lo vamos a tener desde siempre, ¿no? Luego viene el neumocito tipo 1. Debajo del neumocito tipo 1, en cuanto a orden, viene la membrana basal del neumocito tipo 1. De ahí tendría que venir el tejido conectivo, que es el intersticio. Pero es casi nulo, casi absoluto. Está tan pegado a la membrana basal del endotelio que casi no se ve. Pero cuando hay una patología tipo fibrosis, ahí empieza a aparecer. Es como virtual, ¿ya? Entonces teníamos el neumocito tipo 1, tenemos la membrana basal, algo de intersticio que es casi cero, vamos a ponerle. Luego viene la membrana basal del capilar, que es este de aquí. Y después de la membrana basal del capilar está el endotelio, o sea, la célula endotelial. De ahí ya estamos dentro de la luz del vaso. Todo ese espacio, o esa distancia que hay entre la luz del albiolo y el plasma, donde ya están los glóbulos rojos prácticamente, mide 0.2 a 0.5 micras. O sea, ustedes saben que una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, agarra tu regla y un milímetro divídelo en mil. Es decir, cada milésima parte, la mitad, menos de la mitad de esa milésima parte, es la distancia que debe recorrer el oxígeno para llegar al glóbulo rojo. O sea, es nada, ¿no es cierto? Es así recontra cuántico, así medio anman, una cosa así tan chiquititito. ¿Ya? Es importante que sea ese tamaño, ¿para qué? Para que tú asegures que el oxígeno pase al glóbulo rojo. Cuando se excede un poco eso, el oxígeno ya le cuesta y empiezan a haber problemas de hipoxemia. Algo que también antes de continuar esto, quería decirles que se llama asino pulmonar, ¿ya? A la unión entre bronquiolo respiratorio y albiolo. O sea, el bronquiolo respiratorio, tú le sigues avanzando, sigue conducto, saco y albiolo, todo eso es el asino pulmonar. Y se llama asino pulmonar porque es la unidad funcional del pulmón. Es allí donde se hace el cambio de gases. Si tú consideras al bronquiolo terminal, que es este de acá, junto con el asino, se llama el obulillo pulmonar. Ahora, eso es importante cuando llamamos enfisema, ¿eh? Lobulillo entonces es la suma de asino más bronquiolo terminal. Recuerden que en fisiología hablamos del espacio muerto anatómico, ¿se acuerdan? El espacio muerto fisiológico y el espacio muerto albiolar. El espacio muerto anatómico es aquel en el cual tú no haces el cambio de gases porque anatómicamente, histológicamente, no se puede. Y eso va desde la nariz, porque el aire ingresa y tenemos aire en la nariz, hasta el bronquiolo terminal. A partir del bronquiolo respiratorio hacia abajo, eso se llama espacio albiolar. Ahí sí es el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, el espacio muerto anatómico va desde la nariz hasta el bronquiolo terminal, que es aproximadamente 150 mililitros. Estamos en un adulto varón, ¿no? Lo demás, que es 350, es el espacio albiolar. Juntos sumas y te sale el volumen tidal, que es 500 mililitros. Ya, empezamos a ver que esto ya está, esto ya está. Ah, ya estos son recordarios nada más para decir que los capilares en el pulmón son continuos. Recuerden que en el pulmón no se intercambia nada, más que oxígeno y CO2, ellos difunden, o sea, ellos pasan de un lado a otro por difusión. No necesitan un canal, nada, gracias a Dios. No pasan nada más por gradiente de presiones, eso sí. ¿Cuál es el epitelio que se encuentra a nivel de los bronquiolos terminales? Ok, bien, se supone que a medida que tú bajas de la tráquea hasta el albiolo, ¿cierto? La tráquea tenía un epitelio cilíndrico, ¿sí? Ok, y el albiolo tiene un epitelio simple plano. O sea, en el transcurso de eso hasta el final va a haber en algún momento epitelio cúbico, porque va a ir disminuyendo en tamaño. Tiene que ser plano en el albiolo porque mientras más delgado sea un epitelio, más fácil es que haya difusión de gases, ¿cierto? No va a haber jamás, en el cilíndrico no puede, porque es muy alto ese epitelio. Entonces, el bronquiolos terminal es casi, casi antes, ¿no es cierto?, del bronquiolos respiratorio, donde ya casi vamos a hacer intercambio de gases. Ahora, entonces no puede ser escamoso, definitivamente, porque si fuera escamoso, ahí habría intercambio de gases, entonces no va. Cilíndrico tampoco es porque está muy arriba el cilíndrico, es más en bronquios y en tráquea. Me quedo con dos, cúbico simple o cúbico estratificado, ¿ok? Ahora, en ningún momento he hablado que hay estratificación en los epitelios. Siempre es simple en el pulmón, siempre. Entonces, en realidad, no me quedaría con dos, con cúbico y con cilíndrico, ¿ya? Simple, ambos. Ahora, bueno, eso depende de la literatura, porque sé que hay preguntas que tienen cierta a veces discusión, porque algunos consideran que es esa clave y la otra es otra. Bueno, en la respuesta de ese examen pusieron, me parece, cilíndrico simple. Lo pongo en rojo porque esa fue la clave que dieron en el examen. Pero, a mi parecer, y según los libros que he encontrado, algunos no te dicen mucho exactamente, consideran también como cúbico simple el bronquiolo terminal, ¿ya? Así que tendríamos dos respuestas, por si acaso. Cilíndrico, que es lo que dieron como clave, pero también podría ser un cúbico simple, ojo, ¿ya? Pero nunca, o jamás, un escamoso y menos un estratificado, nunca. ¿Qué células del epitelio respiratorio son indiferenciadas y actúan como células madre para reemplazar a otras células muertas? Esto se cumple en todos los epitelios. Tienen que ser las células basales, ¿ok? Ahora, todas estas que ven aquí están en el epitelio respiratorio. La basal es la célula madre, la que va de origen a todas las demás. ¿Cuál más tenemos? Las células cilíndricas ciliadas son las más abundantes. Las células ciliadas tienen cilios, no son microbiosidades ni son estereocilios. Son cilios, su importancia es que ellos baten, ¿ya? Y botan el polvo que puede ingresar, ¿no? Las cerosas son no tan abundantes y producen una secreción acuosa. Las células en cepillo también, algunos libros ni lo consideran, pero algunos libros sí. Y las células en cepillo también son bien escasas y parece ser que tienen una función mecanorreceptora, ¿ya? Y por último tenemos las caliciformes. Estas sí son abundantes, sobre todo hasta los bronquios, ¿ya? Los bronquiolos ya no tienen células caliciformes. ¿Por qué? Recuerden que ya el albiolo no puede tener moco, pues. Imaginan que hubiera células caliciformes en los bronquiolos, terminales, respiratorios. Teníamos moco dentro del albiolo y eso es imposible. No puede ser porque habría una alteración, una dificultad en el intercambio de gases. ¿Qué otras células faltan acá del epitelio respiratorio? Faltan las células neuroendocrinas, ¿ya? Las células de Kulchinsky, que son las que producen hormonas, ¿ya? Todos los tejidos tienen alguna manera de células neuroendocrinas, a todas, absolutamente todos los tejidos. Ya, dice, los bronquios, los terminales, miren, de los pulmones sanos, carecen de qué células. A ver, las células de Clara, ¿ya? ¿Qué cosas son células ciliadas, musculares y epitelio? Ya, muy bien. Bueno, epiteliales simples también no tendría, ah, no, sí también, epiteliales simples sí hay, ¿no es cierto? Porque es simple, es un epitelio simple, o sea, sí hay, uno. Musculares lisas, músculo hay hasta en los bronquiolos, les dije. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, tendría que ser una bronquioloconstricción, pero bueno, así no se dice, pero es una broncoconstricción. ¿Hay cilios? Sí, pero muy escasos, ¿ya? Ya casi, casi no hay. Hay una que otra celulita que tenga uno que otro cilio por allí. Tenemos dos, las células de Clara. Las células de Clara son unas células que están en los bronquiolos terminales, ¿ya? Y cuál es la función, producir una sustancia parecida al surfactante, o sea, una sustancia tensoactiva. Recuerden que ya estás al final, ¿no es cierto? Entonces puede colapsar ese bronquiolo. No tiene cartílago, recuerden. Entonces, si no hay cartílago, el cerrarse, ¿no?, puede hacer que colapse y, pues, este, no pueda después expandirse. Entonces, se asegura el organismo con alguna sustancia tensoactiva, que es la célula de Clara. Tiene también función detoxificadora y tiene función de macrófago, o sea, también fagocita. Lo único, lo que sí no hay en un bronquiolos terminal son células caliciformes. No existe porque no puede haber moco en esa zona, ¿ya? Eso tiene que ser en la zona superior. ¿Por qué? Porque ahí todavía están llegando las partículas extrañas. Ya en los bronquiolos terminales y en el ayolo casi casi no debe llevar ninguna partícula extraña, debe ser totalmente acéptico. Bien, en la patología tenemos las atelectasias. Las atelectasias es el colapso del pulmón. Hay tres tipos. La que es por resorción, como ven aquí, un cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces, todo ese lóbulo, segmento, no sé, va a reabsorberse, ¿no? El aire va a ir saliendo y se va a quedar, va a ir de un mismo tamaño. La compresión, por ejemplo, un tumor o puede ser un derrame, ¿no? Entonces, se empuja al tejido y, por ende, eso atelectasia a esa zona del pulmón. La decontracción, eso se ve, por ejemplo, en cicatrices. Pacientes con lo que han tenido bronquiectasias, ¿no? Y cicatrizan. Entonces, el tejido conectivo, como es una cicatriz, finalmente va a retraer al tejido. Las dos primeras pueden arreglarse. Quitas el objeto extraño o el derrame y el pulmón se vuelve a expandir. Pero en la última, ya no. Es muy difícil. ¿Cómo quitas esa cicatriz? Es imposible, ¿no es cierto? De repente hay que mejorar algo, ¿no? Que no empeore, en realidad. Pero no puede volver a su estado basal. Este es un pulmón atelectásico. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál cree que es el atelectásico? ¿El? ¿Cuál es más chiquito, pues? El izquierdo es el atelectásico. Este es un bebito, claro, ¿no? Es un pulmón atelectásico. Este sí está normal. Y se ve así, incluso en la atelectásia, en los niños, ¿no? Se le ve, se dice que es un pulmón emborrador. Entonces, ¿cuál era el borrador pelica, no es cierto? Que era rojo con azul, ¿sí? Ese color, así se ve. Y incluso es de esa consistencia, no tan dura, ¿no? Pero es una consistencia más firme. El pulmón es bien esponjocito, si es que alguna vez han tocado un pulmón. Entonces, y es atelectásico porque está todo aplastado, ¿no es cierto? Ya, el síndrome este respiratorio del adulto. Esta es otra patología que se llama también pulmón de shock. Es una lesión difusa del epitelio y del capilar. O sea, ¿quién se daña? El epitelio y el capilar. Hay una insuficiencia respiratoria, cursa con insuficiencia respiratoria, con cianosis e hipoxemia. Y muchas veces se refractaría el tratamiento con oxígeno. Las causas son múltiples, ¿no? Traumatismo, shock de cualquier índole. Aunque dicen que el shock cardiogénico generalmente no cursa con este tipo de lesión. Pero sí el hipovolémico, sí puede producir este tipo de síndrome este respiratorio del adulto. Algunas infecciones pueden causar este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que sucede acá? En el síndrome este respiratorio del adulto, el problema es que hay una lesión en el endotelio y en el epitelio. ¿Ya? En ambos, en ambas células. Entonces, por algún motivo, que ya hemos hablado en el cuadro anterior, existe un proceso o un estado inflamatorio. ¿Ya? Muy persistente y muy agresivo. Hay un desequilibrio entre los mediadores que son proinflamatorios y los antiinflamatorios. Entonces, obviamente a favor de los proinflamatorios. ¿Qué sucede? Que aumenta la permeabilidad. ¿Se acuerdan que la inflamación tiene que ver a aumentar la permeabilidad? Ok, el pulmón también lo hace. Entonces, los capilares empiezan a dilatarse y a empezar a salir su contenido. Entonces, aparece líquido ¿en dónde? En el albiolo. Por eso son pulmones que son encharcados, llenos, pesados, llenos de líquido, incluso sangre. Y es un edema pulmonar, se llama también edema pulmonar no cardiogénico, porque el problema no es el corazón. Bueno, empieza a salir estas citoquinas inflamatorias tipo interleumquina 8, 1, factor de necrosis tumoral, que va a activar a quién? A esta célula, al neutrófilo y al endotelio. ¿Se acuerdan que el endotelio cuando la activan? Uy, empieza, entonces no hay quien la pare. ¿No? Y va a haber una disminución más bien de la interleumquina 10 que contrarrestaba la inflamación. Entonces, ¿qué sucede? El neutrófilo comienza a salir. Uy, se sale, pues, ¿no? Y está recontractivo. ¿Y a quién daña? Al neumocito tipo 1. Porque ustedes ven acá, no hay tipo 1. Lo que ha pasado es que más bien ha proliferado el tipo 2. Ah, ya, algo que me olvidaba. El tipo 2 es el neumocito que sí hace mitosis. Él, en realidad, cuando empieza a proliferar, va a... Es como la célula madre. En realidad, él puede diferenciarse del neumocito tipo 1. En cambio, el tipo 1 no hace mitosis, es el tipo 2 el que hace. Bueno, entonces, aquí prolifera el neumocito tipo 2 a fin de querer, pues, de alguna manera evitar, ¿no?, o llenar esos espacios que han sido dañados por el neumocito tipo 1. Los debris celulares empiezan a depositarse en la luz del albiolo, junto con células inflamatorias, y esto es lo que genera las famosas membranas y alinas que ven acá. ¿Se dan cuenta? Miren, este pulmón es totalmente diferente al pulmón que les mostré sano. El pulmón sano, entre albiolo y albiolo, casi que no hay espacio, ¿cierto? Hay un intersticio muy, muy pequeño. Y además, miren los vasos. La distancia que hay entre el vaso y el albiolo es enorme. Entonces, el oxígeno cuando ingresa, ¿qué es lo que va a encontrar como primera barrera? La membrana. ¿Qué va a encontrar? Un neumocito que no es plano, es cúbico. Va a encontrar edema con células y recién va a llegar al vaso. Entonces, la difusión es muy difícil acá. Por eso es refractario al oxígeno, porque tienes que sanar esto. Si no el oxígeno no va a entrar, tienes que tener oxígeno a gran presión, ¿no? Por eso también tiene alta tasa de mortalidad. Histológicamente, esto se llama daño al violar difuso. Y cuando no hay una causa específica, o sea, cuando ninguno encaja en ninguno de estos, se llama neumonía intersticial usual. ¿Quién es el nombre? Cuando la causa no se conoce, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Entonces, las hermanas y alinas que revisen a las paredes alveolares son características de quién? De la proteínosis, del síndrome de Goodpastor, de la neumonía intersticial de escamativa, síndrome de respiratorio o veriliosis. Entonces, ya sabemos qué es el síndrome de respiratorio del adulto. Solamente para que les quede ahí, ¿qué cosa es la neumonía intersticial de escamativa? Es una neumonía, en realidad está mal dicho, pero es causada por el cigarro. Y lo que sucede es que dentro de la luz del alveolo hay macrófagos, ¿ya? Que parecían escamas, por eso le pusieron neumonía intersticial de escamativa. No sé si lo bueno o lo malo, ¿no? Pero no produce muchos síntomas, porque sigue fumando nomás, ¿no? Se murió realmente por otra cosa, pero tiene su neumonía intersticial de escamativa. La proteínosis alveolar es un problema, puede ser genético, en la cual el surfactante no se puede metabolizar. Ustedes saben que producimos surfactante y el macrófago lofagosita. Y el neumocito tipo 2 vuelve a producir surfactante. Siempre está en recambio. Todo en el organismo tiene que recambiarse. Nada es estable. Entonces, el macrófago no puede y se empieza a quedar el surfactante ahí. En el alveol, en el alveol. Y eso se llama proteínosis alveolar. El síndrome de Wood-Pastor es un problema de un anticuerpo contra el colágeno tipo 4 que está en la membrana basal de los vasos sanguíneos. No solamente del pulmón, sino también del riñón. Entonces, si hay un anticuerpo, el capilar se rompe y genera hemorragia. No masiva, claro, un montón. Y eso se llama síndrome de Wood-Pastor. Y en el nivel renal produce una glomerulonefritis. Y la veriliosis es una hemoconiosis en la que el paciente... Si existe una hemoconiosis, es un agente extraño que no lo puedes fagocitar. Al inicio, ¿qué hará? Una inflamación aguda. Y como no lo puedes fagocitar, ¿qué es lo que sucede? Pasa a ser inflamación crónica. ¿Y qué tipo de inflamación crónica? Granulomatosa. Entonces, tú vas a encontrar granulomas. Pero como no es TV, es no casioso. ¿Ya? Bien, vamos con las enfermedades obstructivas. En pulmón tenemos, en neumo tenemos las obstructivas y las restrictivas. La obstructiva quiere decir que es disminución del flujo de aire a la salida del aire. O sea, a la expiración, no a la inspiración. Entonces, ahí tenemos al enfisema. El enfisema es la dilatación permanente. Ojo, tiene que ser permanente. Porque tú puedes tener un pulmón hiperinsuflado, pero puede ser por un tiempo. O sea, no es permanente. En este sí, y anormal, distal al bronquiolo terminal con destrucción. O sea, se ha dilatado este asino, bueno, o parte del pulmón porque ha muerto tejido. Ustedes saben que un tejido muerto no se regenera, ¿no? O sea, ya hay destrucción. Entonces, recuerden nuevamente, asino pulmonar era albiolo con bronquiolo respiratorio. Y todo esto sería un lobulillo pulmonar que incluye el bronquiolo terminal. Tenemos el enfisema centrolobulillar. Entonces, ¿dónde estará la alteración? De centro del lobulillo. ¿Sí? El enfisema panacinar es todo el asino está dilatado. ¿Ya? Ahí tenemos entonces cuatro tipos. También le llaman centrolobulillar o algunos virus lo consideran también como centroacinar. ¿Dónde está localizado en el asino? En el centro. Es el más común de todos. Campos superiores y está relacionado al tabaco. El panacinar es todo el asino. Bueno, déficit del alfa-antitipsina. A veces focal en asinos y fumadores. El paraceptal es nivel distal. O sea, sería como que acá. Solamente esta zona, ¿no? O bueno, vamos a poner acá. Ahí. ¿No? Cerca al septum. O sea, la parte más distal. Y es sobre todo supleural en campos superiores. Son los famosos chicos que vienen altos, delgados, que vienen con su bula. ¿No? Cuando es muy grande y forma como un quiste se llama bula. Pero le hace un enfisema enorme. ¿No? Ha formado... Algunos son muy chiquititos. Y hay personas que nacen con esto, ¿no? Bueno, pero no cursan con ningún síntoma. Pueden incluso reventarse los chiquititos, pero no causa molestia. ¿No? A veces cuando son muy grandes, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque puede reventar a la pleura. O sea, romper la pleura visceral y eso genera un neumotórax. ¿No? Y el irregular es... Bueno, la localización es irregular y generalmente secundaria de enfermedades inflamatorias curadas. O sea, esta es secundaria. No es exactamente un enfisema como tal. Es la consecuencia por una enfermedad previa. ¿Cuál es la patología o la patogenia? El cigarro es uno de ellos, como hemos hablado, y el déficit de alfa-1-antitipsina. Finalmente, ¿qué hacen estos dos? Hacen que los elementos destructivos sean mayores que los que nos protegen. Normalmente nosotros producimos elastazas para destruir, pero a su vez tenemos un anti, antienzima, que evita que tome al mando, tome el mando la destrucción. Entonces, el cigarro produce ese desequilibrio entre lo que destruye, ¿no es cierto?, y lo que nos protege. Obviamente a favor de la destrucción. Inhibe a todas las antienzimas. Y obviamente si naces con una deficiencia de tripsina, obviamente la tripsina, la elastaza, va a ser lo que le da la gana. Y va a empezar a destruir. Entonces hay destrucción, parenquimal del alveol. El tipo de enfisema que suele tener una relación más hecha con el tabaquismo, ese es el centro-acinar o también llamado centro-lobulillar. Bueno, estos son gráficos de enfisema, vean acá, destrucción, etc. Ya, la bronquitis. La bronquitis junto con el enfisema forman parte del EPOC, ¿cierto? Entonces algunos son más bronquíticos, otros son más enfisematosos. Puedes tener los dos. Muy raro que tengas un puro-puro. El bronquítico es aquel, bueno, es la tos productiva por tres meses consecutivos en dos años seguidos. Y es más clínico, acá. La lesión es en bronquios y puede también ser en los bronquiolos. Entonces tiene una bronquiolitis. ¿Cuál es la característica de la bronquitis crónica? La hipersecreción de moco. Ya, entonces por estímulo del cigarro, ¿ok? Se estimulan los linfocitos TSD8, miren, macrófagos y neutrófilos que producen los linfocitos interleugina 13 que estimulan el aumento en el número de las células caliciformes. O sea, hay una hiperplasia y una hipertrofia de células caliciformes en el bronquítico crónico. Hay hipertrofia también de las células caliciformes, como hemos visto, en la tráquea y en los bronquios principales. Para eso utilizamos un índice que es el índice de RATE. En realidad casi nadie se biopsia de esto, ¿no? Pero bueno, está escrito en los libros y el índice de RATE es la relación que existe entre la zona de las, la distancia que hay de las glándulas mucosas sobre la distancia de todo el epitelio, de toda la mucosa, perdón, de toda la mucosa. Entonces debe ser de 0.4. Cuando es mayor de este número, quiere decir que ha aumentado esta zona. Por lo tanto, ha habido hipertrofia y hiperplasia. Entonces ya con eso haces un diagnóstico, junto con tu clínica, claro, de una bronquitis crónica. Este, puede ser también de los bronquios, de los bronquiolos. Entonces ahí empieza, como en los bronquiolos no había ya células caliciformes, empieza a haber metaplasia células caliciformes. O sea, empieza a haber en los bronquiolos células caliciformes, cuando no debería de haber. Hay tapones mucosos, hay inflamación, fibrosis, bueno, he puesto dos. Y a veces es tan, pero tan obstructivo, o sea, produce, esos mocos son tan espesos que puede producirte obliteración, ¿no? Te cierra la luz. El asma. El asma es la obstrucción, es también obstructiva, ¿no? Intermitente y reversible, no irreversible, es reversible, tiene que tener esta característica. Este, de la vía aérea, ¿no? Hay inflamación, hay hipertrofia, hiperreactividad del músculo liso y aumento de la secreción de moco. Es muy parecido a la bronquitis. O sea, tiene muchas cosas, pero hay cosas que la diferencian. Primero, uno, el tipo de asma. El tipo de asma, la más frecuente es la atópica, ¿no? Desde niño, esa persona tiene asma desde chiquito. Es una hipertrofia tipo 1, o sea, está incluido ahí la inmunoglobulina E, el mastocito. Tiene historia familiar y es alérgico, tiene una base alérgica, de por sí es un niño alérgico. El no atópico es el que desencadena, generalmente en adultos, y porque tiene una infección viral, ¿no? De clima, qué sé yo, y desencadena la hiperreactividad bronquial. Parece ser que estos gérmenes disminuyen el umbral del vago. Recuerden que el vago hace broncoconstricción, ¿no? Y, este, como disminuyen el umbral, cualquier estímulo llega, hace descarga, ¿no? Entre el potencial de acción y produce broncoconstricción. Tenemos la médica mentosa, que es por la aspirina, una de las causas más comunes. Y la ocupacional, en pacientes que, bueno, que están encontrando con humo, polvos orgánicos y químicos. Entonces, se van a ver tapones también de moco, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, acá, ¿qué es lo que sucede? Todo lo orquesta el linfocito TH2. Ese es el principal. Llega el alergeno, vamos a hablar de la atópica sobre todo, lleva del alergeno, lo capta el linfocito TH2, produce interleuquina 4, que tiene receptores en la célula, en el linfocito B, que va a producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E tiene receptores en el mastocito. Y como ya llega la inmunoglobulina E con el receptor, degranula el mastocito, por un lado, y también estimula al leosinófilo, produciendo interleuquina 5. Este leosinófilo también va a reclutar más mediadores inflamatorios y va a producir todos los síntomas en el paciente. El epitelio del respiratorio también produce una citocina que estimula al leosinófilo que se llama egotaxina. Este es del epitelio. El mastocito es lo que produce interleuquina 5. Entonces, la interleuquina 5 es para el leosinófilo y la interleuquina 4 es para el linfocito B, para que produzca inmunoglobulina E. Entonces, ahí tenemos dos fases durante la crisis asmática. La primera fase es en los primeros minutos, ¿no es cierto? Llega el alergeno, ¿ok? Lo que va a hacer es, va a denudarse, va a haber inflamación, se denuda un poco el epitelio y estimula al vago, miren, aferente. Cuando llega como eferente, produce broncoconstricción porque estimula el músculo liso. Recuerden que es parasimpático. Parasimpático produce, cierra la luz del bronquio. Después, en los primeros minutos, lo que va a haber es aumento de la permeabilidad vascular gracias al vago y va a estimular el osinófilo y a la célula el mastocito, ¿ya? Para que degranule. Y el paciente empieza a tener obstrucción, tos, disnia. A las horas, ya no solamente van a estar estos dos células, sino van a aparecer más, van a aparecer neutrófilos, miren. Acá no había neutrófilos. En la segunda fase tardía, aparecen los vasófilos y los neutrófilos, que producen más inflamación todavía. Esto finalmente va a generar, porque esto no es una sola vez, ¿no? O sea, esto tiene que haber tenido por muchos años. Y esas inflamaciones que son a repetición, generan un cambio adaptativo en todo tejido. Y se llama remodelación. Entonces, si tú haces, si hago una biopsia de un paciente que ha tenido asma, de un paciente sano, su mucosa, su pared del bronquio va a ser totalmente diferente a algún paciente sano, a pesar de que no esté en crisis ahorita. ¿Por qué? Porque como ha tenido crisis constante, ha remodelado esa vía aérea. ¿Y qué es lo que ha remodelado? Miren, esto es lo normal y esto es el patológico, ¿cierto? Lo que va a haber es hipertrofia del músculo liso e hiperplasia. ¿Por qué? Porque es cierra, pues. Entonces, si está en constante estímulo, va a crecer y va a crecer, ¿ya? Va a aumentar el grosor de la membrana basal. Miren, la membrana basal debe ser un hilo. Acá está como pintado con un pulmón, ¿ya? Va a haber aumento de glándulas en el número. Y va también a haber aumento de vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, el remodelamiento de la vía aérea en un paciente con asma es engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia del músculo liso, de las glándulas goblet cells y los vasos van a estar injurgitados. ¿Qué otra cosa va a haber? Pero ya en el momento de la crisis, ¿no? En el momento de la crisis el epitelio se va a denudar, va a salir a la luz, va a formar moco, va a haber moco acá. Y las células muertas, cuando se unen al moco, forman unos cristales, unos espirales, perdón, que son los espirales de Kurshman, son estos de acá. Los espirales de Kurshman es moco que ha agarrado células muertas y ha generado esa estructura. Los eosinófilos, cuando van su secreción, también se puede cristalizar. Y eso se llaman cristales de Charcot-Layden. ¿Ya? Y también hay los cuerpos de creola, que son también acúmulos solamente de células epiteliales. Eso también se puede ver en el esputo del paciente que tiene asma, ¿no? Se parece mucho a la bronquitis, porque en la bronquitis también hay glándulas, glándulas, este, goblitzel aumentada, hay tapones. ¿Qué lo diferencia? El eosinófilo. Aquí, en la bronquitis crónica, no hay eosinófilos. No es un problema alérgico, ¿ya? Es un problema por el cigarro, que ha producido un daño. Acá sí es por un problema alérgico. Bueno, tiene una base, ¿no?, inmunológica, que es, y se observa gracias a los eosinófilos que están ahí. La bronquitis crónica también es otro patrón obstructivo. Acá es una dilatación irreversible de los bronquios. Bronquios. Recuerden que en el emfisema eran los bronquiolos. Acá es de los bronquios. Y también es por muerte célula. Hay destrucción. En realidad, la bronquitis crónica se debe a que hay una infección asociada muchas veces, ¿ya? Y hay destrucción de los bronquios. Pueden ser, bueno, congentos hereditarios y lo más común es que sea post-infección. En nuestro medio, tuberculosis. Los pacientes con TV, generalmente hacen lo que se hace con el tiempo. ¿Y cuál es el por qué es constructivo? Porque en realidad este produce obstrucción bronquial porque hay cicatrización, ¿no? O sea, esto es una inflamación crónica y toda inflamación crónica termina siempre en reparación. Siempre recuerden eso. Toda inflamación crónica va a terminar en reparación. Y un tejido reparado es un tejido que no es elástico. Es un tejido duro, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a generar en algún momento es una infecencia cardíaca derecha. Porque todo el pulmón está fibrótico. Entonces, la sangre cuando llega va a encontrar un medio duro, ¿no? Los vasos, los capilares, van a estar todos, no van a poder distenderse como debe ser. El hecho de que esté, haya destrucción, genera infecciones. Entonces, hay un buen caldo de cultivo, hay secreciones purulentas, puede haber empiema. Incluso, como les dije, puede viajar el contenido que es infeccioso o muerto por sangre. Puede ir al cerebro o puede ir a las válvulas, ¿no? Al corazón y hacer una endocarditis. Otras causas son artritis reumatoide, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal y cartagena. Bueno, es lo mismo. Tenemos acá destrucción del bronquio, lo vamos a pasar. Dice, las bronquiectasias pueden deberse a múltiples causas, pero por lo general se desarrollan en qué casos. En enfermedades congénitas hereditarias, sí, puede haber. Obstrucción bronquial, por supuesto. Neumonía necrotizante, claro. Toda la neumonía que daña, que es muy severa, produce muerte. Teben, todas ellas en realidad. Todas es la clave, ¿ah? Muy bien, de las destructivas tenemos las intersticiales. Acá el problema, ¿cuál es? El intersticio, ¿no es cierto? Y en el intersticio, ¿qué cosa hay? Tejido conectivo. Entonces, el intersticio del pulmón le da esa elasticidad al pulmón. ¿Por qué? Porque ahí hay tejido elástico. Entonces, si tú dañas ese tejido elástico, ese intersticio, el pulmón se torna restrictivo, leñoso, duro. Entonces, no va a poder ni insuflar o insufla poco y también expira poco. Y eso es lo que se ve con un índice de tifenó normal, a diferencia del obstructivo, que tienes un índice de tifenó mayor del 80%. Pero, aquí en el obstructivo el índice de tifenó es mayor, en cambio en el obstructivo el índice de tifenó es menor del 80%. Va a terminar en una insuficiencia respiratoria, probablemente en una hipertensión pulmonar o en un corpulmonal. Entonces, aquí el macrófago por algún agente se activa y va a empezar a estimular al fibroblasto para producir fibrosis y recluta a ciertas células inflamatorias para destruir los neumocitos tipo 1 y proliferan los neumocitos tipo 2. Eso es lo que caracteriza a casi todas las neumatías intersticiales. Tenemos aquí, ¿se acuerdan? La que no tenía causa era la neumonía intersticial usual. Y vamos a hablar de la neumoconiosis, que son las más importantes. Esta es la fibrosis pulmonar idiopática o también llamada alveolitis fibrosante criptógena. Es una fibrosis intersticial difusa y el patrón histológico se llama neumonía intersticial usual. Es una fibrosis parchada con focos de fibroblástico, con espacios quísticos, como ven aquí, eso no es un alveolo normal, tapizados por neumocitos tipo 2, que están más grandes y en mayor número, puede haber hipertensión pulmonar y el estadio final de la fibrosis pulmonar idiopática es el famoso panal de abeja. Está tan destruido el intersticio y el alveolo que genera esos huecos. Obviamente este pulmón ya no sirve para nada, se hay que sacar. Entonces, ¿por qué se da? Porque hay un daño persistente alveolar epitelial que estimula a la respuesta celular y el fibroblasto empieza a producir colágeno, colágeno y colágeno y colágeno y eso produce una fibrosis. Las neumoconiosis son enfermedades que por polvos, ¿no? Y generalmente para que llegue al alveolo tiene que ser la partícula menos de 1 a 5 micras. Bien, bien chiquitos para que lleguen hasta abajo. Generalmente las que están por encima de ese tamaño se quedan en las vías respiratorias altas. Entonces, para que llegue al alveolo, miren, tiene que ser incluso menos de 1 micra, 0.5 micras. Los macrófagos son los que llegan a su encuentro y pueden producir fibrosis. Vamos a hablar de tres, del carbono, del sílice y del asbesto. El carbono, o también llamada neumoconiosis, los trabajadores del carbón. Puede ser desde una antracosis asintomática como debemos tener nosotros. Inspiramos aire que obviamente no está limpio y puede transformarse con el tiempo y si es que sigues inhalando carbono a una neumoconiosis del carbón simple, donde hay máculas y nódulos de carbón. Como esta, bueno, acá está un poco más compleja, ¿no? Pero vas a tener manchas negras, bastante amplias. Puede terminar haciendo un enfisema centrolobulillar, es una complicación, o puede terminar haciendo una neumoconiosis complicada, es decir, una fibrosis pulmonar masiva. Ya, entonces, lo más común es que hagamos esto, ¿no? Una neumoconiosis asintomática. ¿Qué es una fibrosis pulmonar masiva? Es una confluencia de nódulos, las cicatrices son más de dos centímetros múltiples y puede causar hipertensión y corpulmonar. Dentro de lo bueno es que no hay un aumento de la frecuencia del carcinoma pulmonar, es decir, no se asocia a que prolifere o que hagas un carcinoma de pulmón. La silicosis es la enfermedad ocupacional más prevalente que hay, activa y libera mediadores por los macrófagos, interloquina 1, factor de necrosis tumoral, ROS, mediadores lipídicos, citoquinas, y finalmente podría terminar en una fibrosis pulmonar masiva. Generalmente inicia los lóbulos superiores, ¿ya? Puede ir a todo, sí, pero inicia arriba. Y lo que predomina, puede ser una silicosis nodular simple o puede ser una silicosis complicada. Todo el pulmón está lleno de qué? De nódulos, de granulomas, ¿ya? Esto se asocia mucho a tuberculosis. Entonces es muy común que haya silicosis con tuberculosis. ¿Por qué? Porque la silicosis lo que produce es deterioro de la inmunidad celular. Entonces los macrófagos no pueden fagocitar. Entonces la enfermedad viene y se acumula y empieza a proliferar. Se habla de que hay algún tipo de relación con carcinógeno, no se sabe muy bien. El tipo de sílice cristalina sí parece que está asociado a algo, pero no está comprobado 100%. Y algo que caracteriza es que los ganglios iliares, ¿no es cierto?, tienden a calcificarse y tienen esa imagen en cáscara de huevo. Eso es muy característico en la radiografía de los pacientes con silicosis. El asbesto. El asbesto es otra patología ocupacional que ya no debería de haber porque está prohibido utilizar el asbesto para las casas, ¿no? Y para mantener el calor, porque esa es la función del asbesto. Hay dos tipos, las serpentinas y las anfíboles, es decir, la forma. La serpentina es la más frecuente, pero no es tan patógena como los anfíboles, que sí son más patógenos. Puede producir fibros intersticial, pulmonar difusa, puede llegar a ser panal de abeja, puede llegar a la pleura, hipertensión pulmonar, cor, placas pleurales, que es la manifestación más frecuente. Esta sí, el amianto, o sea, que es la destosis, que es el amianto, más el cigarro, tienen sinergismo para carcinoma pulmonar. Entonces, cuidado con eso. Y es más común en lóbulos inferiores, a diferencia del sílice, es en lóbulos superiores. La sarcoidosis es otra enfermedad restrictiva granulomatosa. No se sabe la causa, en la cual el paciente pone granulomas en múltiples lados. Hay en piel, hay en tratos intestinales, uno de los dos es el pulmón, regulado por los TH1-CD4 y afecta a múltiples órganos. No se sabe la causa todavía. Las células multinucleadas tienen unas sustancias dentro de ellas, estructuras que se llaman cuerpos asteroides y cuerpos de Schaumann. Eso también es característico de las arcoidosis. Luego tenemos la neumonía por hipersensibilidad, que se da en pacientes que, por ejemplo, cuando el pulmón del granjero, el pulmón del cuidado de palomas, en la cual llega el agente infeccioso y produce una reacción tipo alérgica, dentro del pulmón. La intercidial escamativa, lo que acabamos de hablar, que les comenté, el paciente fumador, que produce descamación de los, no descamación, sino macrófagos dentro del albiolo, que quieren fagocitar todos esos elementos nocivos gracias al cigarros. La hipertensión pulmonar, según la presión pulmonar media, cuando la presión pulmonar media alcanza un cuarto del nivel o más de la presión arterial sistémica. O sea, una presión arterial más de 25 milímetros de mercurio en reposo. Según la clasificación, tenemos una hipertensión pulmonar arterial, que es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, la angedrosis sistémica, una hipertensión pulmonar por enfermedad del corazón izquierdo, por ejemplo, la enfermedad cardíaca, una hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar hipoxia, por ejemplo, la hipoxia, las enfermedades intersticiales, obstructivas, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, cuando hay tromboembolismo recurrente, entonces hay una hipertensión pulmonar, y hipertensión pulmonar que no se sabe en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede en histología? Hay hipertrofia de la capa media de las arterias musculares y elásticas, puede haber aterosclerosis, hipertrofia obviamente del ventrículo derecho, porque el corazón derecho es el que sufre, y en estadios finales, es esto de acá, que es la arteropatía pulmonar plexógena, es como un ovillo de capilares en un vaso, eso se llama arteropatía pulmonar plexógena, y eso sí es el estadio final de la hipertensión pulmonar. Yo les pongo esto para que vean que cuando éramos fetos, teníamos un grado de hipertensión pulmonar, muy parecido a lo que sería la hipertensión pulmonar de un adulto, obviamente patológico, pero esto es fisiológico en el intraútero, más no en el ya fuera del útero, ¿cierto? Por las infecciones vamos a hablar entonces de la neumonía, las neumonías pueden dividirse en bacterianas, virales y micóticas, según el agente causal, o adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias, y acá les dejo los gérmenes más importantes, puede ser según el punto de vista histológico, que el comportamiento sea dentro del albiolo o que sea en el intersticio, o según la anatomía, es lobar, o puede ser una bronconeumonía. El neumococo es el agente causal más importante de la neumonía bacteriana activida en la comunidad, y es el ejemplo clásico de la neumonía lobar o neumonía típica, o intralbiolar. Tiene cuatro fases la infección del neumococo. El exudado, que es un edema primero, ya recuerden que acá está el agente, entonces lo que va a haber es un poco de vasohilatación y sale el agua, eso ya lo saben por inflamación. En segundo lugar tiene que haber salida de elementos inflamatorios, los neutrófilos junto con glóbulos rojos salen, por eso se llama hepatización roja o consolidación roja. Luego viene, una vez que los macrófagos, perdón, los neutrófilos hacen lo que tienen que hacer, hay muerte dentro del albiolo. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Lo fagocita para limpiar todo eso, eso se llama hepatización gris. Y finalmente, la resolución. Entonces, dentro de las complicaciones, tenemos la pleuritis, que es la más común, y la más rara es la fibrosis pulmonar, o sea, que esto se torne crónico, es muy raro. Recuerden que acá el compromiso es dentro del albiolo, no hay en el intersticio. El estafilococo es el que hace absceso pulmonar. Luego tenemos este sinnúmero también de agentes, recuerden que la moraxela es la segunda causa de neumonía en pacientes con EPOC, la clepsiela en alcohólicos, y la pseudomona es la más común en neumonía intrahospitalaria. Estafilococo es la causa más fuerte de neumonía en niños, y adultos poseen enfermedad respiratoria viral. Me lo dejo para que ya lo terminen de leer. ¿Cuál de las siguientes constituye una complicación rara de la neumonía lobar, y no una caréxica clásica o fase de esta enfermedad? Miren, resolución es una fase, consolidación roja y gris es otra fase, va exudado, que contiene edema y numerosas bacterias, es la primera fase. Lo único que te queda es organización de la exudad rural, que es la fibrosis. Las neumonías atípicas es la dificultad respiratoria, o sea, el paciente tiene dificultad respiratoria, pero tú clínicamente lo examinas todo y no hay tanto esa alteración. Lo hacen los micoplasmas, los virus, y aquí la infección es limitada al tabique, a diferencia de la neumonía típica, en la cual tienes el problema en el alveolo. Acá es el tabique. Y el infiltrado es mononuclear, a diferencia de la bacteriana, que es neutrófilo. Y puede causar daño alveolar difuso con membranas y alinas. Acá el problema está en el tabique, miren, en el intersticio. El alveolo está limpio. Entonces, la neumonía viral causa una neumonía intersticial, como ven acá. Viene la gente, daña el neumocito tipo 1, si perplea es el neumocito tipo 2, hay un interinformatorio linfocítico alrededor, que puede llegar a ser una fibrosis, ¿no? Puede ser un daño alveolar difuso, o puede resolverse. Miren, eso puede dar esta membrana y alina. Por eso, una de las causas del síndrome respiratorio del adulto son las infusiones virales. Bueno, esto es por adenovirus, por bronquilitis y por sarampión, que produce en las células estas infusiones citoplasmáticas. La diferencia entre los virus y las piógenas, que son bacterias, es que los virus hacen intersticial y las piógenas hacen intralveolar. La presencia de material oxofílico y espumoso dentro de los alveolos, sumado a infiltración mononuclear. ¿Cuál es esto? Los voy a dejar acá. Miren, para que lo vean. Ya. El neumococo es polimorfo dentro del alveolo. El micoplasma causa bronquiolitis. El exudado es polimorfo nuclear. Los virus son mononucleares, más la inflamación, y el alveolo generalmente está limpio. Y hay inclusiones. Los virus no se ven, pero lo que yo veo es el daño en la célula, y eso se llaman inclusiones. El estafilococo causa abscesos. El neumocistis es una infección por un neumocito girobesi, que sobre todo en inmunodeprimidos, post-asplantados, diabéticos, o pacientes con cáncer, ¿no? Y lo que producen es un exudado espumoso, miren, dentro del alveolo, hay como un material medio con, como si fuera espuma, ¿no? Y el infiltrado es intersticial. Entonces, la clave sería neumocistis. El absceso, ya es una zona de necrosis supurativa. Las causas más comunes de absceso son la aspiración y también estafilococo aulus. Puede producir obstrucción y puede haber embolia séptica. La tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Bueno, cuando ingresa el germen o el vacilo, lo que va a aparecer en el macrófago tiene su receptor manosa para una zona del mycobacterium, lo va a querer fagocitar. Pero el hecho de fagocitarlo no lo va a poder destruir. No tenemos la maquinaria necesaria para poder destruir al vacilo. Entonces, va a seguir allí y va a producir una inflamación de tipo crónica. La realidad de la tuberculosis causa una neumonía crónica. Es un tipo de neumonía crónica. En las primeras tres semanas del ingreso del vacilo, el paciente puede estar asintomático o incluso puede tener un cuadro gripal en las primeras tres semanas. Después es que se desarrolla la inmunidad que va a ser mediada por células. Y eso lo hace el linfocito T. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Está acá mejor. Ah, no, no. Ya, está acá. Ya. Entonces, viene el macrófago alveolar, estimula al linfocito T gracias a la interleuquina 12 y este va a estimular o va a activar al linfocito TH1. Este es el que va a lo que está todo. El TH1 va a estimular, va a producir interferón gamma y va a activar al macrófago. Recuerden que el linfocito y el macrófago se estimulan mutuamente. Acá es el TH1, gracias al interferón gamma y al macrófago activado. Este macrófago activado va a producir quimiocinas que van a reclutar más monocitos y van a formar un granuloma que está formado por macrófagos epiterioides con su necrosis caseosa, sus células gigantes y linfocitos alrededor. Entonces, es una inmunidad de tipo celular que hace el organismo frente a la tuberculosis. La tuberculosis puede ser primaria que todos debemos haber tenido, ha pasado desapercibida probablemente y ahí ha quedado. Cuando ingresa en la primaria, ingresa al tercio medio, nada más del pulmón y eso se llama, y hace su necrosis caseosa acá con su granuloma, se llama foco de gón. El compromiso del ganglio se llama complejo de gón. Hace lo mismo. El vacilo se va hacia el ganglio y hace necrosis caseosa. Puede quedar allí o puede el vacilo activarse y formar una tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria, ahí sí, el vacilo se va al lápiz del pulmón porque hay mayor presión de oxígeno y ahí es muy destructiva. Recuerden que en este momento se está haciendo la inmunidad en el organismo. Ya lo captó, ya sé quién eres y en un segundo contacto, ok, con todo va el macrófago y el linfocito y es muy destructivo. Entonces, la tuberculosis primaria puede, como les digo, quedar como latente o puede irse una progresiva dependiendo de la inmunidad del paciente. Pero antes de una progresiva tiene que haber esto, definitivamente. En la tuberculosis secundaria puedes ir o una localizada, como puede ser pulmón o puede ser un ganglio que es lo más común en nuestro medio, lo que es la escrófula, o puedes ir a una progresiva también dependiendo de la inmunidad del paciente. Generalmente VIH se hace en una progresiva secundaria que es una miliar. Entonces, la primaria es esto, complejo de gón, pero un foco y eso es el complejo. Necrosis caseosa, generalmente es de uno o dos centímetros el foco, chiquito, y la secundaria si es destructiva, forma las cavernas porque destruye el ápice del pulmón. Histología, se ve el granuloma caseoso, que eso ya lo hemos visto. Entonces, la infección primaria con TB suele caracterizarse por ser la primaria, apicales, nada que ver. Calcificaciones pulmonares múltiples y difusas, no, la primaria no, es una primaria progresiva sería. Lesiones pulmonares periféricas y linfadenopatía regional, verdadero. Neumonía tuberculosa, meningitis tuberculosa, miren, en la primaria tú puedes hacer una neumonía tuberculosa, por supuesto, claro que sí, es más, se ve neumonía y meningitis, pero para que llegue hasta el cerebro, ¿no es cierto?, tiene que haberme un foco, tiene que haber un foco de gón, definitivamente, y después ya se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Dentro de los hongos que pueden producir también granulomas, tenemos al histoplasma, tenemos al coccidio y a la blastomicosis. ¿La diferencia está en qué? Porque histológicamente todos forman granulomas, ya, no caseiformes, la diferencia está en el tamaño del germen, ¿no? El histoplasma es más chiquito, puede medir de uno menos de una micra, puede medir de diez micras, ¿no? Y la blastomicosis tiene como una cápsula alrededor, ya, son hongos oportunistas, profundos. Bueno, ya hemos hablado del neumocitis carini, ahora se llama neumocitis girobesi, en realidad, es en inmunosuprimidos, con exudado espumoso, se llama también en algodón de azúcar, el infiltrado es mononuclear. Dentro de los tumores, para acabar, dentro de los tumores de pulmón, los más, los benignos son los menos comunes, los más comunes, lamentablemente, son los malignos, y dentro de los benignos, el más común es el amartoma. El amartoma hay en todo lado, ¿ah? Hay amartoma, no sé, pues en estómago, hay amartoma en piel, ¿qué es un amartoma en general? Un amartoma es un sobrecrecimiento normal de elementos propios del pulmón, en este caso, o de un tejido, en este caso del pulmón. Si prolifera el cartílago de forma ordenada y madura, eso es un amartoma. Pero si yo veo que en el pulmón hay tejido pancreático, eso no es un amartoma, a pesar de que sea benigno, ¿ah? No es un amartoma, eso es un tejido heterotópico, o sea, vino de otro lado, es un colistoma, es diferente. Si por ejemplo en la piel, si prolifera, no sé, pues este, el epitelio escamoso, ¿no? Es un amartoma, eso es un amartoma. Entonces, la amartoma es el tejido que prolifera, pero es propio, la célula que prolifera que es propio del tejido. El fibroma es tumor de origen mesenquimal, el hemangioma de vasos, el hemangioma de músculo liso y el tumor carcinoide no es un tumor benigno, es un tumor maligno de las olas neuroendocrinas, pero de bajo valor de malignidad. O sea, entre todos los malignos de los estadios del carcinoide, el más benignón es este, el carcinoide, ¿ya? Es el 1,5% de los tumores de pulmón. El tumor benigno más común del pulmón es el amartoma, ¿ya? El paciente puede estar asintomático toda su vida y por una placa que le hicieron le encontraron una masita y puede morirse de otra cosa que no sea su amartoma, a menos que obstruya alguna vía aérea, bueno, y ahí hay que producir algún tipo de bronquictasia de repente. El carcinoma de pulmón, el carcinoma de pulmón se ha dividido históricamente en dos grandes grupos, el carcinoma de células pequeñas que es el neuroendocrino y el carcinoma de células no pequeñas, ¿ya? Este, el carcinoma, bueno, acá también se los dejo ¿por qué? Porque para que una neoplasia, para que una célula se haga neoplástica tiene que haber pasado por una serie de alteraciones genéticas, ¿ya? Moleculares. No es tan fácil que una célula se malignice. Se habla después del segundo golpe, ¿no? En el cual tiene que ser una mutación, pero eso no basta, tiene que haber una segunda mutación de algún gen para que recién una célula pueda hacerse maligna. Entonces, en los tumores de células pequeñas, ¿ya? Se ha asociado más a la mutación del P53. El de células no pequeñas también es P53, pero en menos porcentaje. El de células pequeñas es más común, el de células no pequeñas, que es el más común de todos, que es el adeno, ¿no? O el carcinoma epidermoide, está asociado más a la mutación del gen Carras, que es el adeno, y el factor de crecimiento epidérmico, que es para los mujeres, adenocarcinoma y no fumadores. ¿Ok? Esto es lo más importante del cuadro. También ya lo leen la parte de lo que es la histología, pero lo más importante son las lesiones de los genes que están mutados. El carcinoma pulmonar, el escamoso, este es el carcinoma epidermoide, este es asociado a consumo de cigarro. Recuerden que esa metaplasia, ¿no? De cilíndrico pasa a ser escamoso, y ese escamoso es el que empieza a proliferar. Es más de varones, bueno, que ahora pues las mujeres fuman tan igual que los varones y la localización es más céntrico. ¿Por qué? Porque cuando tú fumas la mayor carga va a estar en las partes más centrales, ¿no? Y después se va disipando a lo largo del pulmón. La lesión premaligna es la metaplasia escamosa. Se va a pasar a metaplasia, luego sale a displasia, luego in situ e infiltrante. En la glandular, es más de mujeres, no está asociado al cigarro y es más en la zona periférica del pulmón. ¿Cuál es la lesión premaligna? La hiperplasia adenomatosa atípica. Esa es la lesión premaligna de esta adenocarcinoma. Luego tenemos la, este es el carcinoma de células pequeñas, es de cigarro, también consumo el cigarro, puede estar central o periférico. Son células chiquititas, parecen linfocitos, son muy, muy malignas estas células y pueden producir síndromes paraneoplásicos. Y esta es la diferenciada, ¿no? No se sabe si fue un adeno, puede ser un escamoso, no sé, este es peor. Y por último, el mesotelioma, que es un tumor maligno del mesotelio, ¿no? Se asocia mucho al asbesto, como ven allí. Se forman placas en la pleura, rígidas y histológicamente se les llama que es un tumor bifásico. ¿Por qué es bifásico? Porque tiene células epiteliales y células estromales, ya, o sea, de las dos. Usualmente un epitel, un tumor, o es epitelial o es estromal, ¿no? Pero acá no, tiene esas dos estirpes histológicas, ya, por eso se le llama tumor bifásico, altamente maligno. ¿Se dan cuenta cómo la pleura está engrosada? Debe ser, pues, una bolsa, ¿no? Súper delgadito. Vamos con las preguntas. Entonces dice, varón de 50 años con baja de peso y tos, antecedente de cigarro, ya con eso ya sabes que si es cigarro tiene que ser un epidermoide, ¿no es cierto? Luego de la evaluación y estudio se necesita un cronocinopidermoide y en estadios iniciales del cáncer, ¿a qué tipo de epitelio se transforma el pseudocentificado cilíndrico? De contrafalcio, ¿no es cierto? Ese epidermoide estás hablando que es un escamoso. Entonces, ese pseudocentificado se transformó en un estratificado escamoso. Está diciendo que es la metaplasia, ¿no? Ya, esto también es otro gráfico que les he colocado para que vean el resumen de la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿ya? Con la significancia clínica, la patogénesis, etcétera. Este es de la restrictiva, acá está el, este es el concepto prácticamente de la restrictiva y estas son las principales, bueno, no puedo poner todas, ¿no? Pero son las más importantes. Las neumonías también, vean ahí la causa por bacterias y cuando hablo de fases hablo de la neumonía sobre todo de la neumococo, que es la que más se conoce, ¿no? Las otras algunas carecen de algunas fases, por ejemplo, clepsia la carece de la fase 1 y 2. Y bueno, y ahí acabamos. Muchas gracias.